Una tomada, que se parezca a mil flores Una dulce cargariada, a una mar, un moñacón Lo que pasa es que solo mando un candolero Eres solo un mar, un candolero Y las palabras amontoladas Tiebras, locas El no respira ¡Dice la banda! ¡Upa! El no comer ¡Dice! ¡Dice! El no vive A esa gran velocidad Un impacto Sería fatal A esa gran velocidad Un impacto Sería fatal Por y así Sería inusual En un joven ¡Dice la banda! Mi vida está en mis manos Y un descuido Sería brutal En un camino En un camino En un camino Y un descuido Y un descuido Y de todo Su취 RECIBELO ino Si אני Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.